Mercedes Martorell en el tiempo, en la pandemia también ha tenido su desempeño. Pero vamos al 2003 en este caso y hablar con ella y obviamente a tirar nuestros recuerdos y volverlos a traer hasta aquí. Mercedes, bienvenida. Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Llega esta época y se empiezan a movilizar todas las emociones. Un montón de cosas. Seguro que sí. Antes de darle la palabra a mis compañeros, ¿te acordás que estabas haciendo el 26, el 27, el 28 de abril? Sí, yo estaba haciendo mi tesis de la maestría de salud mental. Estaba muy enfrascada y sabía que venía la inundación, pero la refería a situaciones previas de inundación. Mis padres trabajaban en el campo, así que hemos vivido inundaciones, pero tenía esa magnitud hasta que en un momento, ya después, mi hijo me dice, me voy a defender el hospital de niños y me sacó absolutamente de la tesis, que la rendí dos años después y me puse a trabajar en la inundación. Sí, fue como un salto de los libros a la vida real y a lo que estaba pasando. Mercedes, a mí lo que me parece fundamental es referenciar lo que significaba en ese momento, por ejemplo, caminar por la calle, recuerdo en lo personal uno de los tantos recuerdos que tengo, y ver personas absolutamente desorientadas, perdidas, con una bicicleta y un colchón o con lo opuesto, con sus hijos, con sus hijas, esa situación de desolación, de desamparo, de soledad y al mismo tiempo de mucha solidaridad, porque recuerdo también que queríamos ayudar todo el tiempo. ¿Qué reflexión te merece esas dos imágenes? Bueno, es lo mismo que me pasó a mí. Yo estaba en una tarea concentrada y de pronto me vi en el medio de una catástrofe, pero a esas personas que vos describís les pasó mucho más todavía. Estaban viviendo su vida y de pronto se vieron arrasadas. Fue un dolor terrible lo que pasó. Por supuesto que no sabía lo que les pasaba, porque no había manera de poder descodificar la situación. Les habían asegurado que no les iba a pasar nada. Y eso te generaba una respuesta tranquilizadora. Entonces fueron a trabajar, dejaron a sus hijos durmiendo, fueron a hacer los mandados y tuvieron que volver corriendo, porque el agua les estaba entrando en la casa. O sea, les había llevado todo. Sí, y en dos minutos estaba arriba del techo y algunos subieron arriba del techo. O sea, fue una situación tan trágica, tan terrible, por cómo sucedió, que era muy difícil de asimilarlo, subjetivamente y objetivamente. Iban saliendo en oleadas de gente, se ayudaban unos con otros, pero no tenían registro de lo que estaba sucediendo. Fue muy traumático, muchísimo. Tengo una pregunta, pero la voy a dejar para el final, porque me parece un análisis más general, pero en lo particular, ¿cómo se organizó la escuela, vos y tus compañeros y compañeras, para salir a la calle, al territorio? Nosotros en la escuela de psicología social enseñamos y aprendemos todos juntos psicología social. Es decir, trabajar en las catástrofes no sabíamos. ¿Cómo salimos? Salimos con un cuerpo teórico y un posicionamiento ideológico. Y eso nos puso al lado de las personas inundadas. Siempre al lado de las personas inundadas. En un primer momento también formamos parte del comité de crisis. Ahí empezamos sí a ver cosas. Nosotros sí vimos cosas que hicieron que rompiéramos ese lugar, no fuéramos de ese lugar, porque se empezó a trabajar en contra de los inundados, sacándolos de las escuelas, porque había que volver a la normalidad. Armamos el comité de salud mental, siempre con otras organizaciones e instituciones, y siempre del lado de los inundados. Y lo que hacíamos con nuestros instrumentos teóricos, ir leyendo lo que nosotros decimos los emergentes, lo que pasaba, por qué pasaba, cuál era el discurso oficial, por ejemplo, cuando se dijo el Estado ausente. Cuando te lo dicen los mismos representantes del Estado, los mismos funcionarios, no, lo que pasó es que el Estado estaba ausente. Y decís, caramba, ¿cómo es eso? Y nos pusimos a pensar, y fuimos haciendo este ejercicio siempre, el Estado, y decodificándolo, y traduciéndolo, y discutiéndolo en la comunidad. El Estado, por definición, no puede estar ausente. Entonces estaba presente en otros lugares, atendiendo a otros intereses y no el de las personas. Entonces, el concepto Estado ausente oficiaba de disculpa de aquellos que tenían que estar en el lugar y atendiendo las necesidades. Una fallida disculpa. Fallida no, ni siquiera fallida. Una intencionada disculpa para ocultar la responsabilidad. Y así fuimos analizando. Y eso nos daba posicionamiento para poder ir haciendo la lectura. Y escuchábamos mucho a las personas que fueron inundadas. Las escuchábamos mucho. Escuchábamos por dónde iban sus preocupaciones, sus intereses. Los analizábamos e interveníamos en la medida de acompañar. De ninguna manera de dirigir. Siempre tuvimos un lugar de acompañante. Siempre al lado, ni adelante, ni atrás. Al lado, sosteniendo. Y no ocupando el lugar de nadie. Nosotros, y eso, porque nosotros sabemos desde la psicología social que lo importante es acompañar y promover el protagonismo. Y sabíamos que en la lucha los protagonistas tenían que ser quienes estaban inundados y solamente ellos tenían, digamos, eran los protagonistas por la justicia. Y todo el resto, acompañar, fortalecer, sostener en ese camino. En todo lo que pudiéramos. Y en esa práctica que relatás, ya con la perspectiva del paso del tiempo, alguna conclusión, evidentemente, ha quedado de eso. Un terremoto, un tsunami, una inundación, una catástrofe social, genera, con el paso del tiempo, ciertas conclusiones. Algunas definitivas, otras parciales. ¿Qué crees que estuvo, qué crees que, a ver, cuál sería la pregunta, qué crees que hicieron bien, que se puede decir, acá estuvimos bien porque no la pifiamos, porque pensamos en esto, lo llevamos adelante y funcionó. Y con el paso del tiempo, qué crees que, bueno, que pudo haber sido mejor respecto al laburo de ustedes. Ah, de nosotros. Sí. Bueno, por empezar, no es lo mismo un terremoto que una catástrofe hídrica evitable. Totalmente. Entonces, la primera, hay que discriminar el concepto de catástrofe. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? La verdad, que nosotros íbamos aprendiendo y para nosotros ponerle el error es parte del proceso de aprender y de acompañar. Y si vos me decís que se equivocaron, capaz que muchas veces, pero si hubo errores siempre hubo lealtad en el reconocimiento y en el poder plantearlo porque no estamos exentos. El hecho de ponernos del lado de las víctimas, que nosotros decimos, lo discutimos mucho ese término, este sí es un fallido, los afectados directos, eso nos daba una perspectiva muy buena. ¿Qué es lo que creo que tuvimos un error? Pensamos, por falta de conocimiento, por desconocimiento, poner ingenuidad, pensamos que la causa de inundación era de todas las personas, de todas aquellas, de todos, que iba a estar, eran todos. La comunidad entera. Y cuando digo todos y todos, no digo personas, digo todos y todas. Y nosotros apoyamos mucho la causa de inundación. Es más, desde la escuela también iniciamos una acción legal contra el Estado de la provincia, junto con otras organizaciones, no solamente fue la escuela, fueron otras organizaciones también. Ese creo que fue un error. Cuando decís la causa de inundación, es el reclamo judicial jurídico, no una causa como una... Que quede a nombre de una persona. ¿Cómo? Que quede a nombre de una o dos personas. Para nosotros era un reclamo colectivo, comunitario, no individual. Ese fue para nosotros, por lo menos para mí, fue algo que todavía estoy masticando en términos de responsabilidades. Porque hubo muchas personas que, escuchándonos de nuestro posicionamiento, también se sumaron a impulsar la causa de inundación. Creo que tiene que estar la causa de inundación, no hay duda de que tiene que... No estoy discutiendo la causa. Estoy discutiendo que la causa tendría que ser una causa colectiva y no, como el sistema capitalista lo dice, con propiedad privada. Se entiende, se entiende claramente. A 20 años decís que todavía te siguen movilizando cosas. Es claro que el rastro del salado ha sido... Duro. Duro y... No me sale la palabra. Contundente. Ha sido contundente. Pero, ¿por qué crees que 20 años después, cuando ya hay una generación, incluso que ha nacido después de la inundación, y que quizás no tiene recuerdo, por una cuestión obvia, ha nacido después, nosotros todavía... Por la impunidad. Por la impunidad. Yo creo que la impunidad hace que uno siga manteniendo la memoria. Y a mí me parece importante... Yo decía, bueno, ¿qué decir que no sea siempre lo mismo? Es decir, la memoria es importante no solamente para recordar el daño y la reparación del daño pendiente, sino que tiene que permitir elaborar estrategias para seguir. Los inundadores, algunas ya se murieron, y sí. ¿Puede llegar a prescribir? Sí. Pero subjetivamente, en la interioridad de la comunidad santafesina, esta es una causa impune. Y hay que seguir luchando para que nunca más vuelva a suceder algo parecido. Y yo pensaba, en términos de la memoria, pensaba en la película 1985. ¿Cómo? Desde una película, algo nuevo, creativo, volvió a instalar el tema, y muchas generaciones nuevas se empezaron a interesar de qué se trataba esa situación, ¿no? Entonces pienso... Y generaciones que no lo habían vivido. Que no lo habían vivido, que ya no hubo otra vez con eso. Bueno, a mí me parece que la memoria... Y tenemos que seguir buscando, a lo mejor a ciegas, a lo mejor a tientas, pero no bajar los brazos, porque mientras no bajemos los brazos, también estamos luchando por la salud mental. Estamos diciendo, eso pasó, eso fue duro, no nos vencieron, nos lastimaron, y no vamos a permitir que pase al olvido y que otros vengan y hagan algo parecido. Me parece que esa es la función de la memoria. Se me ocurre linkearlo con algo... Ayer, donde estás, vos estuvo sentada Carolina Niklisson, fotógrafa que está haciendo hoy la muestra en el hall del Centro Cultural, y Carolina, en un momento le preguntábamos si tenía contacto con los protagonistas de esa muestra de fotos, nos dijo que sí, y más allá nos dijo, siguen estando en el mismo lugar donde se inundaron. Muchos volvieron a ese lugar, y los que no volvieron, porque no pudieron volver directamente. Y se me ocurre linkearlo de alguna forma con esto de sí, desde la impunidad, porque Carolina decía, 10 años después, 20 años después, ¿están igual o están peor? Volvieron a su casa, o lo que quedaba de ella. Y creo que es la primer manera de tratar de restituir una historia. Que hay que decir, que de ese lugar donde vivían, que fue arrasado, fue arrasado literalmente, y no por el agua, sino por la impunidad, hay que insistir en eso, fue arrasado, tuvieron ellos que ponerle la vida para volver a recuperar todo ese proceso. Sus cosas, sus pertenencias, fueron tratadas de basuras, y rápidamente, ¿ustedes se acuerdan de las montañas? Sí. Que decían basura. No, eran los objetos de la vida cotidiana soporte de la identidad de toda la gente. Rápidamente, fue lo que rápidamente hicieron, sacaron toda esa montaña de objetos que acompañaban, la sacaron y la hicieron desaparecer. La gente sigue viviendo ahí, porque a lo mejor no tiene otro lugar, porque le gusta, porque es su casa. Porque es su lugar. Por el arraigo. Por el arraigo. Yo, la verdad, no sé, hubieron algunas otras personas que por temor a que les vuelva a pasar, que dicen que el miedo no es sonso, porque cuando uno se siente desprotegido, cuando a uno le dicen, no te va a pasar nada y te ahogan o te inundan, la confianza es algo muy difícil de volver a generar. Entonces, hay personas que decidieron que no podían sostener nuevamente un temor a que les vuelva a pasar y se pudieron mudar o se tuvieron que mudar. Pero me gustaría pensar cómo fue esa mudanza, porque no fue por una decisión voluntaria, sino como consecuencia de un hecho tan traumático. O sea, las heridas quedan a 20 años, quedan porque no hay una solución y para mí la justicia es la que da la reparación simbólica importante. Bueno, yo me pasó esto, perdí esto, lo sufrí, pero bueno, estas personas o esta situación me dicen, sí, tenías razón, a vos te hicieron esto. Una inundada un día me dice que la verdad no alcance me vuelve loca. Y yo lo tomé para un artículo que escribí porque me pareció que es así. Entonces, la lucha tiene que ver con la verdad. Seguimos diciendo que esto pasó, que es mentira que fue poquito, que es mentira que hubo poquitos muertos y que por lo tanto no fue para tanto y que el dolor persiste en tanto las personas no hayan sido reparadas. La pregunta que yo tenía en la cabeza y que me parece que puede ser una pregunta que compartimos con Sergio y con Colacolo. Hubo una manifestación solidaria espectacular en ese momento. Los chicos, los estudiantes, los vecinos, dando todo, poniendo el cuerpo, poniendo una lancha, poniendo, abriendo la puerta de su casa. La verdad que cuando no estaba al estado estuvo ahí la gente. Y pasa el evento, digamos, traumático y después no hay, no se traslada eso. Yo pensaba la causa inundación no solamente desde el punto estrictamente jurídico, sino la causa como una empareza social, como un norte social. Y después esto se fue desdibujando y después ya las marchas eran menos convocatorias y después sale de la agenda periodística. ¿A qué lo atribuís? Bueno, el tema de la solidaridad, medio Santa Fe, ayudó a Santa Fe, a la otra mitad, ¿no? De hecho, la consigna fue la gente ayuda a la gente. Nosotros no tenemos que correr del análisis que los responsables también estaban actuando y atentos a esto. Y empezaron a aparecer inducciones desde los lugares de poder para romper tanta solidaridad, para fragmentar los espacios sociales que se estaban creando. La gente del Este empezó a conocer a la gente del Oeste. Había gente que no sabía ni cómo eran la gente del Oeste, ¿no? Les daba comida, los atendía. ¿Qué empezó a aparecer? Empezó a aparecer ojo, mira que el barrio está raro, hay que volver a la normalidad, pobres chicos, están tristes porque no van a la escuela. Empezaron a romper desde múltiples lugares los lazos solidarios que se fueron generando entre los distintos sectores de la comunidad. Ese fue un aspecto muy importante para seguir desarrollándolo, ¿no? Pero quiero decir, hubo acciones totalmente intencionadas, premeditadas, por ejemplo, también entre los profesionales le ofrecían cargos a unos y a otros no, a los que luchaban, los luchadores sociales les arreglaban adelante de la casa de ellos y decían este se vendió, y entonces se rompían los grupos de lucha. Digamos, estas cosas pasaron, yo las viví, las conozco. Uy, perdón. La famosa ley de reparación que si vos te negabas a, renunciabas a iniciar lo que querabas decir, acciones al Estado y tomabas el subsidio, es verdad, esto generó un ruido en los barrios terrible, porque... Terrible, por ejemplo, los centímetros de inundación, hasta acá te pagamos esto, fue denigrante, eso generó muchísimo dolor y corrió el eje, la mirada de los verdaderos responsables a las problemáticas nuevas que se estaban generando. Después, creo que no todo el mundo por historia tenemos práctica de lucha o de poder estar en la calle. En los primeros tiempos era como una necesidad, pero después la gente necesitó poder recomponer su vida. Pero yo ahí tengo una disquisición, no se puede recomponer la vida negando estos hechos traumáticos. Pero bueno, con la idea de ya está, ya pasó, olvídate, muchos inundados nos decían que la familia decía, bueno, basta, no hables más de este tema, agobiaba. Claro, el hartazgo. Sí, pero además era permanentemente luchar contra una pared porque la impunidad es una pared que no te deja avanzar y transformar. Entonces esto desgastó muchísimo y los grupos fueron salvajemente atravesados por estas contradicciones impuestas desde afuera muy sutilmente y las diferencias también se hicieron sentir, se fue fragmentando, pero en tanto y en cuanto haya personas, haya programas, haya grupos y haya un movimiento, el 29 va a seguir siendo recordado. si somos pocos, somos representantes de los muchos, quiere decir que somos representantes de esa memoria que todavía sigue activa, probablemente haya recambio, en otro momento vayan otros y otros descansemos, pero ojalá podamos ser muchos en términos de salud mental colectiva porque en la medida que vos puedas expresar tu repudio a la impunidad es cuanto más te sentís fortalecido. y entonces creo que seamos muchos, seamos pocos, ojalá seamos muchos, seguimos en la lucha y esto no va a quedar hasta acá, a pesar de ser 20 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!